hola qué tal amigos aquí estamos con el siguiente vídeo si ustedes se vieron con esto hace un rato pues no ya sólo estaba puesto los amigas está ahí se cae la lámina el viento lo está llevando así que aquí ya tenemos ya puesto lo que son las láminas yo me subí a ponerlo y ya estamos casi terminando lo que es esta casita así que ahí donde ustedes ven los espacios vacíos ahí vamos a poner unos pines y le vamos a poner madera así paradita bueno para aquellas personas que estuvieron diciendo por qué fundamos fundimos los puestos primero los pilares fue porque la idea era de cuatro filadas si se dan cuenta ahí agarró bloc la idea fue ponerle tabla todo alrededor pero como no encontramos tabla y está muy caro entonces ya que otro señor nos ayudó con algo para pegarle bloc alrededor lo hicimos de esa manera por eso lo hicimos piñado porque los los como se llaman los pilares ya lo habíamos fundido y ya de todas maneras de todas maneras esto fue de una selva ya estaban fundidos los pilares pues no tampoco lo íbamos a romper para volver a hacerlo de nuevo ahí no hicimos el bloc pero ahí ya todo está bien ahí tenemos a cristian que le está llevando a un chepito a echar el cementito ahí en las columnas el último ya siempre bueno bueno este hace un rato no este grabamos el procedimiento de cómo estuvimos poniendo la lámina porque cristian me estaba ayudando a pasar la lámina con chefe estaba trabajando ahí y yo estaba estaba arriba lógico no podía agarrar el teléfono a vos entonces sería bonito va a poderlo grabar pero la verdad que no tenía una otra persona aquí quien nos grabara entonces nosotros mismos lo estamos haciendo y hasta ahora que así va acabando la calidad mucha la casa va a quedar muy bonito así que ahora en este momento pues estamos junto a esta ducheta está subiendo esa base ahí que va en medio a poner lo que son los tornillos los tornillos bueno y aquí no tiene un cemento de enchepe aquí también la cristo ahorita dale una buena narra ahí de las buenas vamos de para allá hoy si está trabajando romario como siempre lo hacemos todos los días aquí ayudando a la gente y vamos de para allá hoy si está trabajando romario como siempre lo hacemos todos los días aquí ayudando a la gente y y siempre tenemos que tener algo que hacer porque si no no comemos verdad pero gracias a dios aquí estamos ayudándole a un manuel está un poquito malo pero contento ya está en lo último de su casa ya va a ser traslado ya casi unos días más y así es y ya estamos yo me voy a subir aquí arriba para poder colocarte bien la escalera para que no haga que te caiga ah ah ahí vamos ok ahí 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 tal no son de puntero los que conocen de madera y dios saben que es buena madera ok todo lo que hacían los rancos y todo era el puntero el laurel que eso lo usaban los cabal para eso y tardas cuando ya no y los zorcones de huachipilín que ya no se mira ese árbol es una reliquia el de huachipilín va a vos ah si el de huachipilín es una de las maderas mejores se muere uno y quedan los zorcones esos palos ya no hay va ya el huachipilín ya se son contados y el que tiene un huachipilín es que tiene algo bueno va a vos ajá tiene lo mejor va si hay que conservarlos también porque así los conocen los patojitos de uno si no no los conoce es que los palos estaba en como te lleva peligro de extinción va a vos ajá pues ahí si no te quito la escalera espérate pues como ven aquí ya la casita de don Manuel ya va quedando bonita ahí y ya en pocos días estará trasladando para acá de Manuel ya aquí está su casita donde él vive ahorita ya él ya se va a ir pasando para acá verdad ahí ya hay nada una vueltacita toda la casa ahí para que va está bien vamos a ir caminando aquí para ir viendo todas cómo va quedando los esquineros la lámina y todo y lo bueno que tiene sus flores alrededor donde la hicieron porque él la pidió ahí que él la quería ya aquí donde miran ese espacio grande se le va a poner madera para que le ventile aire pero ya ya está hasta aquí así va a ser la la entrada de la casita quien no quisiera van a su casita así y gracias a ustedes gracias a todas las personas que ayudaron está quedando bien esta casa porque sin la ayuda de ustedes también no hubiera sido nada y bendiciones siempre en su trabajo y si ustedes tienen un trabajo aprovechen y si tienen su familia también ayuden porque aquí nosotros necesitamos verdad y no se olviden de las personas de su mamá de su papá de su papá porque a la larga todos nos recordamos de ustedes sea como sea amigos y a la vez denle gracias a Dios porque están ahí y tienen su trabajo aquí a veces uno quiere trabajar pero no hay donde y cuando hay pues hay que aprovecharlo verdad aquí está don Felipe se dan cuenta él ya es grande pero lucha por la familia también y ahí está echándole ganas él es una persona que le gusta el trabajo y aquí está día a día tal vez no no nos está cobrando la mano de obra que es pero él está ayudando también a don Manuel verdad y con la ayuda de todos estamos saliendo y sobresaliendo aquí tenemos la madera poco madera la madera que yo les decía puntero laurel que esa madera los que han estado aquí la conocen y saben qué clase de madera es es una reliquia también porque a la vez estamos siempre con la naturaleza verdad nos sentimos contentos tener unas buenas vigas y unas buenas maderas aquí en Guatemala también pues así va quedando la casita de don Manuel ya vamos adentro y allá está un chamaco comiendo caspirol si recuerdan de esa fruta es sabrosa también donde fuiste a conseguir caspirol vos? hasta allá hasta allá hasta allá hasta el árbol pero está bueno le voy a llevar unos dos a mi patrojitos porque a él también le gustan ya estamos en la fase final de la casita de don Manuel pero ahí estamos contentos don Manuel dice que ya no haya las horas de pasar al mismo para acá ajá y ahí van a ver la felicidad y gracias a ustedes él está con ese gozo porque ustedes fueron los que lo ayudaron y ustedes son los que han ayudado nosotros solo hacemos la ayuda nada más de mano de obra porque ahí sí económicamente tal vez no no podemos ayudar pero estamos con todas las ganas de echar punta también Roma cómo te sentís ahí arriba no te da miedo la altura está fuerte el sol va a dar el reflejo del sol está fuerte ay dios está fuerte el sol pero de todos modos le tenemos que hacer cuenta no y es que la lámina bueno amigos que tal ustedes se dan cuenta aquí estoy en la lámina arriba en la casa de don Manuel ahí le vamos metiendo lo que es los tornillos a esta preciosa casa así que así trabajamos aquí de duro aquí estamos todos nosotros bueno ahorita solo están lo que es este Cristian y don Chepito que nos está ayudando ahí tenemos la casa de don Manuelito que si puedes darse cuenta del hoyo que está ahí no está fácil miren ve ahí le entraba el agua en su casita pero gracias a dios que se está logrando hacer una casita mejor para él aunque aquí nosotros haciendo la obra de caridad en lo que es su casita poquito a poquito pero lo vamos logrando así que me disculpan pero aquí el Cristian les va a grabar que onda bueno vamos a terminar la grabación aquí que onda está caliente ay dios está fuerte pero te acostumbrado así es y si se dan cuenta ustedes verdad ahí no los dejo no les estoy mintiendo uno quisiera hacer una sub siembra o algo no se puede porque una siempre estamos esperanzados al invierno donde? ah muy seco muy seco aquí lo único que uno puede ir cuidando son sus pollos y a la larga se recuerdan vienen las enfermedades y todo se le mueren a uno vuelve a seguir con sus pollitos puede que caiga en la bolsa aquí lo que cargo son caspiroles me acaba de regalar un niño jajaja están buenos donde los voy a traer vos? este hasta adentro hay un árbol de caspiroles pero es de la clase del delgado verdad? hay unos chiquitillos pero bien gorditos ahí está bueno ahí todavía le falta un poquito más no por eso es la variedad ah la variedad una clase quieres uno? dale entonces es la variedad mmm si ya están buenos están dulces a calidad buenos están hay unos que esponjan bien fíjate por eso te digo son de los que se ponen bien gorditos así ve chiboluditos son chiquitos pero bien redonditos y aquí tenemos eso seguimos chupando va? porque así nos vamos distraendo aquí ni música escuchamos vos jajaja estamos lejos va? jajaja pero ahí estamos mira pues nos vamos a despedir vos y aquí vamos a dejar este video así que vamos a grabarlo con esto terminado ok gracias nos miramos a la próxima bendiciones a todos ahí gracias